Hola a todos, soy DomPJC y esto es un vídeo rapiduti para comentaros algunas cosillas de la Labber Cup 2018 o como yo le llamo, Labber Cup, café con leche, en fin, bromas aparte, la Labber Cup es un nuevo torneo bueno, un nuevo, es bastante reciente, bastante joven, ya que se inauguró en 2017 y fue prácticamente gracias también a Roger Federer, ya que bueno, mencionó esa idea de reunir a los mejores tenistas hacer un campeonato y tal, bueno, no sé si sabéis en qué consiste el torneo, pero os lo explico rápidamente el torneo, bueno, en primer lugar es masculino y se enfrentan dos grupos un grupo está formado por tenistas europeos y el otro grupo por tenistas que son del resto del mundo cada grupo pues consta de seis tenistas el torneo tiene lugar este año en Chicago, en una pista dura con techo cubierto prácticamente y bueno, los días que se realizaría dicho torneo sería del 21 al 23 o sea, una duración de tres días y sí, mañana empezaría cada día hay cuatro enfrentamientos, tres individuales y uno de dobles además es un tanto extraño porque cada día cambian un poco las reglas o los puntos que consigue cada grupo el primer día me parece que es un punto, el segundo día pues se consiguen dos puntos y el tercer día se consigue tres puntos, lo cual está bastante guay porque si un equipo, un grupo, pues gana dos días seguidos por ejemplo, ganan todo, dos días seguidos pues aún así no se sabría si hay ganador todavía o no ya que el otro grupo pues podría remontar así que bueno, eso es interesante y bueno, esta Labber Cup reúne a seis jugadores que son muy grandes como ya sabéis, Roger Federer, Novak Djokovic, Alexander Esverev, Grigor Dimitrov, David Goffin y Kyle Edmund eso por parte del grupo europeo por parte del grupo del resto del mundo pues hay una baja de Juan Martín del Potro bastante lastimosa ya que bueno, resulta que está un poquillo cansado y se quiere preparar para los torneos que le seguirán ya que este torneo, pues como no sé si lo sabéis o no pero ya os lo digo, no tiene puntos de ATP por lo tanto es un torneo que realmente está hecho más para el público para, no sé, al menos así es como lo siento yo obviamente es competitivo pero el tema de ganar pues simplemente ganan más los que lo ven, ¿no? todos los aficionados así que el que va a reemplazar a Juan Martín del Potro será Nicolas Yarri o Harry, es que no sé cómo se pronuncia así que ahí tendríamos a un participante y los otros cinco serían Kevin Anderson, John Isner, Diego Schwarzman, Jack Sock y Nick Kyrgios así que bueno, los capitanes de cada grupo por parte de Europa sería Bjorn Borg y por parte del resto del mundo John McEnroe así que bueno, tenemos unos partidos muy chulos todavía no se sabe la alineación por así decirlo ya que cada capitán pues lo elige el primer día en fin, es un poco extraño las reglas porque van cambiando por día las tienen que confirmar no sé quién o sea, es una rayada yo todavía no lo tengo muy claro que digamos pero lo que sí que tengo claro es que me gustaría ver una especie de final como la del año pasado de Roger Federer contra Nick Kyrgios que me moló bastante y además Kyrgios que aunque me cae muy mal el pobre pues bueno se enfadó bastante al perder porque quería ganar así que no sé igual lo vemos igual vemos ese enfrentamiento que molaría bastante por otra parte para cuando jueguen en dobles al menos en Europa me gustaría ver pues yo que sé a dos cómnes como Esverev y Gofan juntitos contra otros yo creo que molaría bastante al igual que no sé me gustaría ver a un Novak Djokovic junto con Roger Federer en dobles recordad que el año pasado en 2017 en la Laver Cup pues vimos a Roger Federer junto con Rafael Nadal lo cual moló un montonazo pero que un montonazo por desgracia como ya sabéis Nadal pues no puede participar por el tema de la rodilla del ligamento y bueno en fin os dejo también una encuesta en este vídeo para que votéis quien creéis que va a ganar del grupo si el grupo europeo que es el que yo creo personalmente y así votaré en la encuesta o el bueno pues el grupo que es el resto del mundo así que nada dejadmelo en la encuestita y nada decir también que muy prontito se vienen juegos de tenis ¿por qué? porque voy a seguir esta Laver Cup también haciendo una especie de simulación tenística videojueguile así que nada espero que os haya gustado espero que apoyéis el vídeo ahí a muerte un saludo muchas gracias por verlo cualquier duda como siempre en los comentarios y hasta más ver adiós gracias